hola chicos hola chicos donde estamos bebe estamos en la entrada de jurassic park estamos en la entrada de este parque exhibición que se llama jurassic world y pues a coco le gustan los dinosaurios así que vamos a ver este esta exhibición la verdad cuando era niña y que la primera película a mí me daba miedo y soñaba que los dinosaurios estaban vivos me iba con mis papás en la noche de hecho era era una de mis mayores miedos siempre pensaba en dinosaurios cuando era niña y pues estoy emocionada yo también amigos los dinosaurios son los animales favoritos de coco en este momento de su vida se supone que estamos esperando el ferry y aquí está la puerta del ferry pues se supone que vamos a vivir la experiencia total qué opinas nervioso tengo miedo si te come un dinosaurio que hacemos si te come un dinosaurio que hacemos hay que huir yuna no tienes miedo no poco no tienes miedo no les dije a los niños que eran dinosaurios de verdad y están medio nerviosos ya va a empezar estoy yendo a costa rica amigo y ㅋㅋㅋㅋ con ah los y o o o c Ten cuidado, ¿eh, Coco? ¡Coco! ¿No te gusta? Amigos, ¡amigos! ¡Qué miedo! Este era el de mis pesadillas. ¡Ay, qué miedo! Amigos, esto es muy real. ¡Coco! ¡Miren, amigo! ¡Ay, qué lindo! Amigos, estamos en un laboratorio de dinosaurios. ¡Vean! Miren, amigos, unos bebés. ¿Te gustan Yuna los bebés? Yuna traía a su bebé también porque es una excelente madre. Huesos de dinosaurio. Esa es la materia que realmente se usaba en películas. Vamos a ver qué hay, amigos. Coco, ¿te van a acercar a los Velociraptops? Sí, de verdad. ¿Yo voy a la escuela? Sí, ahorita van a salir aquí los Velociraptops. ¡No! ¡No! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! Amigos, realmente me da miedo. ¡Ay, me da mucho miedo! Amigos, miren, hay muchos dinosaurios. Muy real. Amigos, imagínense esto en la noche. ¡Qué bueno que ya se extinguieron! ¡Ay, no! ¡Qué miedo, amigos! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no! No, no, no. No, 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 no. ¡Coséan! ¡Atención! ¡Atención! Amigos, buenos días. La verdad es que no han hecho nada, absolutamente nada interesante estos días y como siempre aquí con mis amigos de la basura, bien tempranito para irme a trabajar, pues estamos con el tema del coronavirus. Acá en Corea no había pues tanta expectativa respecto a la enfermedad hasta hace unos días que empezaron a salir más casos de contagiados. Yo espero que todo salga bien. Pero bueno amigos, voy a trabajar por el coronavirus, también la asistencia a mis clases ha disminuido en un 30-35%. Vamos a ver cómo está hoy. ¡Ay! ¡Ay! Me estoy sofocando. Vamos a ver cómo está la clase de hoy y ya les estaré contando más tarde. Tengo dos clases hoy. Es sábado. Y veo mucha gente con... Bueno, no mucha gente porque no hay gente ahorita, pero la mayoría de gente que estoy viviendo trae su mascarilla preventiva. Estamos en la farmacia comprando mascarillas. Y ven lo caras que son. Entre dos y tres dólares. Una mascarilla que dura un día. Y ahí está mi esposín comprando. Y como ven ya se están acabando. Y bueno, ahí viene mi amor. Estamos en el supermercado. Y bueno, mi esposo compró mascarillas. Porque mi esposo se va a ir de viaje exprés a México una semana. Así que, este... Pues venimos a comprar. Como ven, hay mucha gente que trae mascarilla. No todo el mundo trae, pero... La gran mayoría trae mascarilla. Baby, ¿qué opinas del coronavirus? Pues hay que cuidarnos. Ya sé. En fin, bebés. Ay, qué precioso, bebé. Dejamos a los niños en la casa porque no queremos arriesgarlos. Aquí hay mucha gente. Y vean, aquí hay gel antibacterial para que te desinfecte las manos. Vamos a echarle al carro. Vamos a agarrar gelesín. Y echarle aquí al coche. Mucho. Para evitar cualquier cosa. Y bueno. Ni modo, amigos. A tomar precaución. En el aeropuerto me van a hacer bullying. Sí, te van a hacer bullying, bebé. Te van a alejar de ti. Ni modo. No, no te van a hacer bullying. ¿Cómo no? En fin, vamos a hacer algunas compras, bebés. Chicos, ¿cómo están? Voy a trabajar. Ya en las estaciones de metro ya tenemos una grabación. Donde pues están obligándote o casi sugiriéndote que voluntariamente te pongas mascarilla y viajes con más seguridad. La verdad es que la mayoría de gente trae mascarilla. Hay algunos que no. Pero la mayoría trae mascarilla. Perdón que me escuche así. Es que me estoy ahogando. Es difícil caminar y agitarse con mascarilla porque pues estás respirando tus propios residuos, ¿verdad? Residuos de aire. Entonces, eso es como raro y no se siente muy agradable. Buenos días, buenos días. Me voy levantando. Acabo de dejar a los niños para su autobús. Y yo me tengo que preparar para irme a trabajar en un ratito más. Tengo media horita para desayunar y cambiarme y salir. Tengo mucha flojerita, pero ni modo, amigos. Hay que trabajar. Y pues estoy a punto de desayunar. Tengo aquí mi desayuno. Fruta, piña y mandarinas. Y me voy a hacer un sándwich con este pan. Y un pedazo de queso que tengo aquí. Este es mi queso favorito en Corea. Es el habarti. La verdad en Corea no hay muy buenos quesos. Y a mí me encanta el queso. Este es el que más me gusta. Uno de los que más me gustan. También hay otros por ahí que me gustan. Pero este es uno de los que más me gustan. Si están en Corea y no encuentran buen queso, les recomiendo este. Y bueno, chicos, voy a comer para que se vayan conmigo. Todavía estamos en emergencia por el coronavirus. Ha habido dos o tres casos nuevos. Ya son en total 18 personas que tienen el virus confirmado aquí en Corea. Y alrededor de 540 personas en cuarentena o sospechosas. Creo que no en cuarentena, sospechosas. Y este, pues vamos a esperar a ver qué pasa en los últimos días. Todo está más tranquilo. Pero no dudo que sigan saliendo casos. Pero tengo fe, amigos. Tengo fe porque la mayoría de gente trae mascarilla en la calle. Está cooperando a la gente muy bien por acá. Eso sí, estoy preocupada porque no hay mascarillas por ningún lado. No podemos comprar. Afortunadamente, antes de que se fuera David de viaje, de negocios, nos compramos un par de mascarillas. Por ahí tengo todavía algunas. Pero, pues bueno, yo me tengo que apurar, amigos. Y nos vamos ahorita que esté arreglada y lista para trabajar. Amigos, finalmente está nevando. Es la primera nevada que hay formal del año. Porque no ha nevado mucho, la verdad, este año. De hecho, es la primera vez. Pero el año pasado tampoco negó nada. No sé cuánto vaya a durar esto. Se ve que va para largo, pero no lo sabemos, amigos. Y, pues bueno, a disfrutar. Por cierto, acabo de terminar mi clase. Todo bien, pero... Aquí, la verdad es que aquí hay muchos chinos. En este lugar hay muchos chinos. Y me da un poquito de miedito venir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón. Les decía que me da un poquito de miedito venir para acá porque hay muchos chinos. Por eso siempre vengo muy protegida y me lavo las manos frecuentemente estando en este centro. Ni modo. Voy a Yonsei a la siguiente clase. He tenido cuatro clases hoy. Falta otra clase de dos horas, pero primero voy a ir a comer algo. Y mucho ánimo a todos los que están trabajando y los que están, pues, haciendo sus obligaciones. Les mando un beso y un abrazo fuerte. Ay, amigos, estoy cansada. Ni modo. ¿Qué besitos? ¿Cómo están? Hablando de todo este tema del coronavirus, me acaban de llegar dos paquetes. Uno de ellos que tengo aquí son mascarillas para los niños. Amigos, ya no hay mascarillas en Corea. Y las que hay que están en farmacias y en este tipo de lugares están bien caras, amigos. De hecho, esas que compramos por internet que son para los niños son estas, las de larva. También están bien caras y, pues, ni modo. Hay que invertir en la salud. Yo no sé si esto es pura histeria colectiva, pero más vale prevenir que lamentar. Pues, bueno, aquí están. Este, pues, vienen aquí empaquetaditas individualmente. Muy bien, la verdad. Así que, pues, aquí las tenemos. Estas son para los niños, para adultos. No encontré en ningún lado. Estuve pidiendo en varios, este, páginas web. Y sí te dejan pedir, sí te cobra el pedido, pero a las horas te dice que tu pedido va a llegar en dos o tres meses. Y, pues, ¿para qué las quiero en ese tiempo, amigos? Ahorita es cuando las necesitamos. Y, pues, tengo todavía poquitas. Tengo por ahí, pero tengo que comprar más y no sé de dónde voy a sacar mascarillas. No lo sé. El otro paquete que me llegó, amigos, hoy es tradición, me acaba de llegar mi paquete de Cheyenne. No sabía que muchos de ustedes también hacen pedidos en Cheyenne y, pues, ya saben que abajo les dejo mi cupón de descuento por si, pues, van a hacer su pedido, lo puedan usar y lo puedan aprovechar. Yo no gano nada con el cupón, nada, ni comisiones, ni nada, simplemente es para que ustedes lo aprovechen. Nada, amigos, vamos a abrir el paquete, voy a sacar todo para que esto sea mucho más rápido y no se aburran tanto. La voy a probar aquí con ustedes en vivo para que lo estén viendo más o menos cómo se ve. A lo mejor algunas cositas van a ser arrugaditas, pero ustedes no se preocupen porque, pues, luego las vamos a planchar. No se preocupen. Vamos a empezar. Y bueno, amigos, voy a empezar con este suéter que me llegó. Me gustan muchísimo los colores que tiene. Son colores muy bonitos, muy otoñales, pero aún así creo que se puede usar muy bien en primavera. Me gustó mucho, la tela está muy bien. Wow, amigos, creo que esto definitivamente es uno de mis suéteres favoritos. Me encantan las mangas, son así de campana y son un poquito cortas. Y creo que queda muy lindo. El material es hermoso. Me encantó. Esto es de una calidad superior. Creo que este abrigo vale la pena totalmente. Y no sé, me encanta, me encanta. Es un suéter muy divertido, amigos. Y continuando con los suéteres, les muestro este que creo que este es mi favorito de todos los que pedí. Me gustan mucho los colores. Ya sé que se ve navideño, pero me encanta y creo que todavía lo puedo usar. Así que creo que hoy me lo voy a poner porque está hermoso. Me encanta, me encantan estos detalles y se siente muy buena calidad. Y bueno, chicos, ya saben que yo trabajo como profesora, así que siempre me hacen falta cositas de oficina para irme a trabajar. Y este es uno de los sacos que es un clásico para mí de Cheyenne. Tengo este saco en muchísimos colores. Yo creo que lo han visto en cada último haul que he hecho de Cheyenne. Tengo uno rojo, tengo uno beige y tengo este y me encanta cada vez que lo pido me enamoro y los uso un montón. Estos son los que más uso. Esto es lo que me llevo a trabajar. Ya lo saben todos ustedes. Y ahora lo pedí gris porque me faltaba ese color y si salen más colores lo voy a seguir pidiendo. Y sin duda esto ha sido de mis cosas favoritas de este pedido. Ahorita que los abrí los saqué y los vi así de rapidito. Esto yo creo que no me lo van a quitar jamás. Está súper suave amigos. Me encanta. Tiene gorrito. Es caliente. Ay, no sé. Me encanta. Y estos abrigos están de moda ahorita aquí en Corea. Y vean cómo es larguito. ¡Uh! Y caliente. me gusta. Me gusta el color. Tiene botoncitos aquí para para que no se te abra. Esto me encanta amigos. Creo que esto va a ser para mí todo lo que queda del invierno. Y bueno amigos pasemos a los vestidos. Me pedí este vestido que está muy bonito. Es larguito. Vean larguito. Esto lo pedí obviamente para el trabajo. necesito necesito ropa para trabajar ya que siempre me pongo la misma ropa y creo que ya necesito variarle. Pues bueno amigos este vestido me gustó mucho. Es larguito. Me quedó muy bien. Es mi talla. Están muy bien las tallas también. Hay en Shein. Me gustó mucho amigos. Y el color me encanta. Es uno de los colores que más me gustan. El gris. La tela está muy bien. Vean está muy bonito la tela. Continuando con los vestidos de esta línea para trabajar este fue sin duda uno de mis favoritos. Está súper elegante. La tela es gruesa. Tiene un patrón muy bonito. Como ven es como de escuela. Este es un vestido muy como tipo coreano me parece. Y está hermoso. Me gusta mucho la forma que me hace. Me adelgaza un poquito. ¿O no? Bueno no hay arreglo para mí ¿verdad amigos? pero me gusta bastante. Es larguito. La verdad es que me pido vestidos largos y es algo nuevo para mí amigos. Pero este vestido me encanta. Es elegante. Tiene este cinto que está muy bien. Y me encanta todo. Oigan amigos es que voy sacando cosas y cada vez que saco algo me gusta. Parezco disco rayado pero este vestido me encantó. Es de pura mezclillita. Es una mezclilla suave. Es una mezclilla cómoda de llevar. Ay me encantó amigos me encantó mucho creo que se ve súper elegante también no sé vean cómo se ve no sé amigos ustedes qué opinan largo este pedido es largo y voy a buscar un cinto muy bonito para ponerle y complementarle pero me encanta este me gustó mucho bueno amigos ya de verdad de verdad es que no sé por qué me está gustando todo en este pedido wow este vestido es perfecto me encanta muchísimo es muy lindo es larguito pero no demasiado este es el vestido perfecto me encanta amigos amo este vestido no sé qué decir me encanta me gustan las mangas son muy originales y luego tiene como un escote muy elegante en la espalda yo traigo abajo una blusa de tirantes negra pero está hermoso y ay amigos me encanta amigos tengo este vestido que también está bien bonito está muy hermoso el color me gusta está arrugadito pero está muy bonito amigos vean esto este vestido es a a media pierna abajo de la rodilla y es con un poquito de vuelo me gusta mucho es muy elegante también creo que este se va a ir directo conmigo a alguna boda o algo así que tenga porque si está muy elegante estos ya son los últimos dos vestidos está este que es como muy estilo coreano con esta cosita aquí que se ve muy tierna y el corte está lindo vean es muy bonito me gusta la tela es gruesa queda muy bonito da una muy buena forma al cuerpo se ve tierno pero si se ve muy coreano amigos me gusta creo que se me lo voy a poner mucho primavera sobre todo ya me vi con este vestido me gusta realmente me lo van a ver bastante finalmente tenemos este vestido que dejé lo mejor para el final honestamente este fue el vestido que más me gustó de todo el pedido me gusta la tela me gustan los detalles que tiene me encanta este el color sobre todo y me gusta mucho como se ve les voy a enseñar más detrás me gusta mucho no sé yo sé que no es del estilo de muchos pero a mí me gusta bastante este es totalmente mi estilo gracias a Shane por estos artículos estos regalitos la verdad Shane me tiene muy consentida de verdad los invito a pasar a la página de Shane chau 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 chau